hola bienvenidos al canal en este vídeo les voy a enseñar a tejer este gorrito está tejido a crochet o a gancho pareciera dos agujas pero es a gancho vamos a ocupar este gancho que es de 5 milímetros unas tijeras una aguja lanera una cinta métrica y mi estambre este que tiene un grosor como de 4 milímetros aproximadamente comenzamos realizando aquí un nudo en nuestros dedos ahora vamos a realizar cadenas comenzamos realizando de esta manera 1 2 3 tratar de no apretar tanto las cadenas que queden un poquito flojitas así vamos tejiendo las cadenas hasta tener un largo total de 17.5 centímetros yo estoy realizando un gorrito para un niño de un año a año y medio aproximadamente terminé mi cadena sin estirar la cadena aquí como pueden ver mide 17.5 centímetros sin estirarla es ahora es lo que mide el puro gorro aquí les voy a explicar esta cadenita la que hice es la altura total de mi gorro entonces aquí como pueden ver solo estoy realizando las cadenas que es para el puro gorro pero si ustedes van a realizar otra talla entonces aquí les dejo una tablita de medidas ahora yo estoy realizando de un año año y medio deben medir 17.5 la altura que les acabo de decir pero aquí le vamos a aumentar lo que es la pretina de nuestro gorrito esta parte y esta talla que yo voy a hacer mide 5 centímetros la pretina entonces 17.5 centímetros le aumentamos 5 centímetros que en total serían 22.5 centímetros ahora esto dividanlo en 3 de 0 meses a un año le van a aumentar 4 centímetros más a esto y de un año a 10 años le van a aumentar 5 centímetros que es lo que yo le estoy aumentando y de adolescentes hasta caballero le aumentarían 6 centímetros a esto por ejemplo si van a ser para adolescentes serían 21 centímetros más 6 serían 27 centímetros en total luego color rosa más aparte los 4 centímetros 5 o 6 depende la talla que van a realizar aquí ya tengo en total 22 puntos 5 centímetros de largo mi cadena ahora para todas las tallas ya que tienen su cadena así realizan una cadena más para empezar a tejer ahora nos brincamos esa cadena y en la segunda realizamos nuestro primer punto tejiendo tejiendo de esta manera tenemos tres lazadas y ahora deslizamos son como si fueran puntos deslizados pero vamos a tomar lazada así así hasta terminar la fila terminé mi primer fila de tejido subo con una cadena giro mi tejido ahora vamos a trabajar aquí en el primer espacio tomando la hebra de atrás aquí se forman dos cadenas una que está por acá enfrente y otra que está por atrás entonces de la cadenita que se forma atrás vamos a tomar una hebra y sólo la hebra que está atrás tenemos tres lazadas pasamos todo así nos vamos tejiendo este punto es como si fuera punto deslizado pero tomamos lazada así hasta terminar la fila tomando la hebra de atrás terminé la segunda fila subo con una cadena giro mi tejido hago mi primer punto igual tomando la hebra de atrás y hacemos este punto así hasta terminar la fila terminé mi tercer fila subo con una cadena giro mi tejido hago mi primer punto aquí y después así nos vamos a ir repitiendo este punto en todo lo largo del tejido siempre chequen bien que tengan los mismos puntos en cada fila pues nos vamos tejiendo de esta manera filas tras filas hasta tener un largo total en mi caso que estoy realizando de un año año y medio sería el contorno de la cabeza que yo estoy realizando de año año y medio debe de medir cuarenta y un punto cinco centímetros aproximadamente ese largo total del tejido aquí ya terminé el largo total de mi tejido así veníamos tejiendo ahora vamos a medir debe medir cuarenta y uno punto cinco más o menos centímetros ahí está es lo que mide que es el contorno de la cabeza y terminamos hacemos una cadenita giramos nuestro tejido y ahora vamos a cerrar aquí tenemos la colita de inicio y terminamos así de esta manera de determinar para que el cierre de su gorrito no se note así es que aquí cerramos ponemos equipo por enfrente la colita de inicio tomamos un punto de este lado y tomamos un punto del otro lado tomando la hebra de atrás como veníamos tejiendo y vamos a cerrar con puntos deslizados deslizamos tomamos un punto de este lado tomamos uno del otro y deslizamos un punto de este lado un punto del otro y deslizamos tomamos la hebra de esta atrás del otro lado y así de esta manera nos vamos tejiendo hasta terminar los puntos termine de cerrar hago un nudo más y salto corto el estambre y aquí si se dan cuenta no se nota el cierre de nuestro gorrito así como fuimos cerrando pero de este lado no se nota pero me gusta más de este lado porque de este lado coinciden más las cadenitas que forman esa puntada bonita que pareciera dos agujas ahora aquí ya di la vuelta ahora aquí solo quiero que observen bien que las cadenitas se forman y se forman como unas v es solo checar bien que las uves queden así derechitas no así sino así entonces solo chequen eso y vamos a cerrar el gorrito acá arriba con la aguja lanera vamos a ir cerrando de este lado aquí nos vamos a ir cerrando un punto del otro lado en este lado en cada cadenita que se formó ahí vamos picando así hasta llegar de este lado ahora lo único que nos queda ya que terminamos de cerrar acá arriba lo único que nos queda es marcar las orejitas y más o menos por este lado y vamos tratar de que sea aquí en medio de estas cadenitas que se forman para no este marcar ahí esas cadenitas y deformarlas dejarlas libres y en medio hay que poner una puntada ahora aquí pasamos por atrás volvemos a pasar y solo amarramos por atrás hacemos dos nuditos cortamos el estambre y lo perdemos por dentro del gorrito a la misma altura marcamos del otro lado igual poniendo una puntada y amarramos por atrás y solo escondemos las colitas de estambre por dentro y pues ya que terminamos el gorrito es así como se ve pareciera que es solo un cuadrito pero esto se ve bonito cuando se ponen el gorro es donde se forman las orejitas miren solo aquí doblamos y acomodamos bien y pues es así como se forman las orejitas miren súper fácil de realizar es una muy bonita puntada porque pareciera dos agujas pero es el crochet y pues súper fácil porque las orejitas se forman al ponernos el gorro y pues el total de material que yo utilicé para este gorrito de un año año y medio de 100 gramos solo me sobraron solo me sobró este poquito de estambre entonces ocupe como 80 gramos más o menos para este edad pues esto ha sido todo del vídeo espero les haya gustado si les gustó no olviden darle like al vídeo compartan comenten muchas gracias por estar aquí ya casi somos 100 mil suscriptores estamos creciendo familia tejedora muchas gracias y nos escuchamos en un próximo vídeo